Unos que nacen Ríos y mar Penas y glorias Guerras y paz Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por quién sufrir Y a quién amar Al final Las obras que dan Las gentes se van Otros que vienen Las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos Que son de verdad Cuantos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por quién sufrir Y a quién amar Y a quién amar Al final Las obras que dan Las gentes se van Otros que vienen Las continuarán La vida sigue igual Las obras que dan Siempre hay por quién sufrir Y a quién amar 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 Al final Las obras que dan Las gentes se van Las gentes se van Otros que vienen Las continuarán La vida sigue igual Las obras que dan Las obras que dan Gracias.